Así es la vida Así es la vida Así es la vida Allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas De la carrera famada Onofre le dijo al chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto baña el canelo Me voy a ver a mi prieta Veinte carreras invicto Según su récord de lista Onofre el amo del aire El canelo de las pistas Que tal señores lagunes No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Musquis y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hijo al canelo El macheteo el tecano Se ocupan billetes verdes Mi cuadra está enabolato Vengan a verme si quieren Amigo 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 Amigo